2 zonas Bueno, pues 30 segundos le doy esto pa'lante Pita que empezamos el directo Y una rara No pasa lo mismo Son carnívoras Son muy perras Hola a todos, majo Arty 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 Habéis caído en las garras de MMO toda Otra vez, no aprendéis Con Slomar No merezco un saludo Es un desprecio Un canal estupendo Si os gusta fútbol No vengáis a mi metodo Es justo Es Slomar Estupendo Madre mía Bueno, vamos a hacer el barco Y Slomar se ha querido venir porque necesitamos a alguien que cargue Se ha querido venir Hemos dicho, ven, ven, te vamos a conocer el mundo A mi me han dicho Trajemos un bocadillo chope Y te viene igual Y Coca-Cola, Coca-Cola Coca-Cola, oh tío, sí Bueno, vamos a hacer hoy el barco Un Clippen Bueno, estamos En una zona cualquiera, da igual Estamos en una zona que no haya guerra, por lo menos Para estar más cómodos Que no nos lo roben todo Sí, por aquí ya tenemos la villa, ¿no? Sí, ah, luego así llamamos Villaluz, que la llama... Villaluz, sí Se ha hecho ahí su casa Que no es Magaluz Cuidado, a ver, venais aquí a emborracharos y a miraros encima Ni, ostia, de que... Uff, que se enfada Se enfada mil y corren todos Primeros pasos Que no sé si estamos ya muy en directo o poco directo Estamos muy en directo ya Estamos en directo completamente Pues la idea es que veamos a la isla de Mirage Mirage Yo lo voy a acompañar, ¿eh? Voy a acompañarlo porque no me fío que se gasten los Gilda Starr en café o... Mejor Hemos abajado entre todos y luego se los gasta el Buenaluz En los Gilda Starr en gana Los Gilda Starr no se pueden chalear, no se pueden compartir No, no se pueden compartir Los Gilda Starr se ganan por misión especial, ¿no? La misión esa que no hay de historia, hasta el level 35 hay de historia Luego ya... Bueno, no hemos dicho ni hola, Majo, ¿sí que lo has dicho? Sí Si ¿Dónde era la derecha? A la derecha e izquierda, a ambos lados ahí ¿Qué prefieres? Derecha, ¿por qué derecha, tío? ¿Por qué derecha, tío? Yo soy diestro ¿Diestro manejando esto? No ¿Diestro de mano? ¿Manejando de mano? No De izquierda a derecha, diestro De ojo, diestro Bueno, no pensé tampoco que vamos a hacer el megabarco ¿Vamos a hacer el transatlántico o no? No, vamos a hacer el yate No, vamos a hacer el yate No ha venido hasta aquí el slow-mar Estoy detrás Ah, vienes volando Hostia, ha venido el loma hasta aquí, tío ¿Qué quiero decir que es? Mira, aquí estoy Ahí va, como ha caído Como puta madura Bueno, pues tenemos ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos, mira, el barco de pesca ¿El barco de pesca? No, esto es muy caro Esto Aparte, aunque no fuera muy caro 250 guildas Y decimos, no, no nos gusta No lo miramos mucho porque no nos gusta Simplemente porque no hay Este sí es guapo, eh 400 Este es guapo pero no nos llega Este es el de barcajas, ¿no? Este es para mercaderes al burro Este es el galeón Sirvil nos dice hola, hola Majo Gracias por venir, chico Yo ya tengo el barco Ya me subió Hostia, como diría Zulander en su película Este barco muy pequeño, tío Ahí no entramos los tres, tío Vamos a probarlo, tío Venga, cabemos seguro, tío Este es el grande, tío Y fíjate, ese es el grande ¿Entramos ahí? ¿Entramos, chicos, o no? Espérate, si consigo quedarme Ahí, ahí Es un tamaño Aceptable para los tres, tío Casi En el otro no entramos, eh Ese está bien Hemos venido a hacerlo Pero vemos que es demasiado pequeño El barco Mili Pues nada, afuera Se acabó el vídeo Pues nada El nuestro es este Que lo quiere el Mili De poner de maqueta en su casa Ahí está ¿Y por qué lo queremos? Porque es uno que podemos comprar Así que... Lo podemos comprar Tengo 70 guildas de estos Cuesta 50 Pues mira Ya la verdad es que viene un rojo Aquí en esta isla No se le puede pegar a la gente No lo hagáis No No se puede Que te meto, que te parto La cara que te parto Ven aquí Míralo No se atreve conmigo No se nos atreve No se nos atreve conmigo porque A ver Estos se han pegado antes con ellos Este, justo con este Ah, los reds Ah, si, ah Estos son la elite, chicos La elite, chicos Ese juego que cancelé Porque la cola nunca acababa Que recuerdo Pues ya está Ya está arreglado de la cola De patrón De patrón De patrón Pero el patrón ya no tienes como Pues ya has comprado el tema, tío Si, si Pues no hace falta ni irse por el portal No, por Arriba a la derecha Te saca, pero vamos Vamonos por el Ah, mira Como sabe cosas de Tancho, tío Aquí, aquí arriba Arriba a la derecha Todo esto Es ciencia de Tancho Ciencia de Tancho Si Sir Bill Si, la verdad es que las colas esas Sir Bill Dice que se le hartó de la cola de juego El juego Eran muy basadas Si, si ¿No le gustan las colas, tío? No No, no No es para todos los gustos, eh No es para las colas No es para algunas y algunos Pues el Bueno, pues El tema de las colas Nosotros hemos dejado de jugar, de hecho Digamos Empezamos el día 12 con la gea de start Y el 16 empezaba el juego Mira, tenemos el nivel 35, 36 O sea, no hemos jugado una mierda Porque Por lo mismo, ¿sabes? Porque es un poco petardo Cerno Android Nos da las gracias por aceptar su instituto de amistad en Archeid Dice que es J Dante No sé si Si es No he mirado, pero Cuando lo mire Entonces, bueno, aquí Lo verás Primero hay que montar El mapilla, ¿no? Aquí tenemos el mapilla Vale Aquí esto lo que te crea es Eh Es el plano Pero lo que te crea es La zona de construcción Te lo dice aquí, ¿no? Dice que se la ha protegido durante 3 días Vale A partir de que En los 3 días Ya te atacarán El sitio de construcción Y creemos Que es ahí en el agua Estamos aquí al lado del agua Y tal Ahora pasamos por Villaluz Repito, no confundir con Magaluz Hola Tecno-Android Y como vea yo ahí lumeándose Le corto con la espada Algo en el agua, no lo hagas en el charco este Porque luego no hay quien lo saque el barco de aquí No, no, luego hay que ir escupiendo algo Oh, oh, no, que no Bueno, aquí veis Por el garcio ese Lo que hace falta para hacerlo Lumber pack Fabric Lumber pack Iron pack Iron pack Esto acaba en pack Bien Lumber pack 300 de madera cortando por ahí Que se transforma en 100 De madera Que son estos aquí Hace falta 110 Porque hace falta 10 para no se que Algo de deconstrucción ¿No? Para el dique húmedo El dique seco Luego tenemos los fabric Que básicamente cotuan Se puede coger de... De... No, por aquí Por los mapas de ahí sitios Vale, el coton es cada dos horas Es muy tedioso Pero... Mira, Sliner le llaman Hacen falta 1.000 para 100 El personal de vuelo A la izquierda Pueden ver ustedes A tanchar A la derecha Dos salidas Allá Si La madera igual Son 300 de madera para conseguir 100 El fabric son más, ¿no? Son 1.000, ¿no? Son 10.000 para conseguir 100 1.000 para conseguir 100 Ya se están liando Y luego el iron Igual Ese es el que más fácil sale Porque en todas las piedras Sale mucho más iron Que stone, por ejemplo Que el otro Igual De cada 3, una, ¿no? O sea, 300 Te hacen 100 ¿Hace falta 3 100 para construir un barco? No, pero se construye más rápido No Pero ¿qué hacíamos con el iron y con el chan? Si lo hago yo solo ¿Qué hacíamos conmigo, por ejemplo? ¿Habéis visto la pinta que tengo? ¿Habéis visto la hombrera esa que tengo? Ah, mira, asimétrica Me gusta a él Y la... Y la jeta esa Y el escudo El escudo Es un verloj Es un verloj Te descubre la muñeca nada más Mira a mi caballo El pequeño, tío Vamos a subir los dos en él Que rompemos la espalda Mira al caballo pequeño Vamos a pasar primero por Villaluz Para que lo veáis Villaluz Venga, círale Y luego la construiremos A mi me gusta ir con mi bestia Que es el burro este El burro A ver, corre Observa, mira Dice que corre Échale pa'lante, Mili ¿Cómo? ¿A quién corre más? ¿Tu o el burro? La llamada de la mancha, ¿no? Échale ahí Échale la llamada de la mancha Y voy a... Yuhuuu No puede girar Ostia, 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 ostia Ostia, ostia Ostia, como corre No gira No gira ¿Dónde va Sancho Panza? Ahí está Se llama la llamada de la mancha Se llama la llamada de la mancha A estos coreanos le gusta dar un toque ahí De manchas col Pues probad Dice Tecno que tampoco ha jugado casi por las colas Probadlo ahora Con patrón las colas las han quitado Bueno, con patrón Es lo que decía Mili, ¿no? No sabemos el otro Vale, va a salir el árbol encima Me ha pokeado ahí en la cara Y esta Bueno, esto es Villaluz Esto es Villaluz Es un toque japonés, pero yo soy un poco ninja ¿Entiendes? Entonces aquí me gusta un poquito de... Un poco toque japonés Voy a entrar al burro Que dentro deje un premio Déjame, amueblamelo 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 Esta es Villaluz Estéis invitados todos a Villaluz Hasta la puerta Pero no queremos ver aquí a nadie Te has invitados todos a Villaluz Las he contado Hay ocho gallinas Seta alucinogena Seta alucinogena Gallinas Y dos vacas Las tengo contadas todo, eh Bueno ¿Dónde lo tienes plantada eso? Bueno Pues aquí mismo Ahí está el mar, chicos El mar, el mar Pues aquí habrá que... Luego venir con el burro, ¿no? Vamos a pegarlo a donde se puede... O por aquí mismo se puede un tirar con el burro, ¿no? Para luego traerlos... Los temillas, ¿no? Que hay que traerlos ahí a cuestas Hay que traerlos con el burro Hay que fabricar los packs Y los packs cuando se fabrican A lo menos aquí NFC Ahí cerca se fabrican los packs Vamos a ver esto Que no tenemos ni idea Así que... Bueno, ahora se meten al agua Me das aquí el derecho Y tienes un zoom Que no se ve nada Ahí está mononamica Oye, el burro nada rapidísimo Más que las personas ¿En serio? Sí, sí Pues nada Hay que quitarse el barco Lo que no sé es por esto, Johnny Porque esto... No lo sé Yo he visto... A lo largo de la costa He visto varias veces que hacen... Montar a gente... Sí Aquí, aquí, aquí Tiene que estar ahí en aguilla En aguilla Tiene que estar profundo, ¿no? No, no sé por qué, tío Quitaros, quitaros de ahí, por favor Quitaros Ah, quitaros No quiere matar a nadie, ¿sabes? La denuncia de... Sí, claro Ahí estamos Esa es la primera parte, solo la puedo hacer uno Y aquí ya, pues lo puedes rotar, no sé qué, tal... Bueno, se está viendo en el vídeo, ¿no? Me pide aquí... Sí Me pide diez goros Que esto no me lo había dicho Pues a ver si tienes suerte y no tienes mucha ¿Cuántos oros pide? Diez, diez Ah, mira Esto no le va a contar a nadie Entonces aquí... Eso no lo pone, ¿no? Hay que acercarse Hay que acercarse aquí Y sale aquí lo de plantar Me falta treinta y cinco de labor para plantar Cada lumbar... Primero el lumbar pack Lo bueno es que hay birria montajista, tío Con barriles y... Bueno, tío, es lo que había, chicos Es lo que había ¿Ya lo has hecho? Sí, ya está, lo veis, ¿no? Sí, sí Vale, pues hay que ir por los tres packs Bueno, por la parte, ¿no? Tú cógete el lumbar, que es lo primero que has dicho que hay que poner Qué tensión, chicos, qué tensión Ahí os veo la máquina ¡Corre! ¡Sombra gris! ¡Gracias! ¿Se puede salir del agua con el glider? Sí, sí, pero no con el doble espacio, ¿no? No, se puede salir volando Del agua Tengo que hacer aquí el guay, pero no... Tengo que hacer el guay No va a hacer el guay Muy bien, tío Por aquí Por aquí puedes subir Vamos a ir a lo normal Oye, ¿y vamos a ir luego a la isla, a Freelanchirla ese, o qué? ¿Freelanchirla? Venga Sí A la isla nuestro primer viaje Venga, damos un paseo para lo de ahí, ¿no? A ver si con suerte no te destruyen el barco Jajaja Bueno, así lo veis también Pero si se rompe se arreglan, coño Si se arreglan, sí Si se arreglan, sí No, no es... Estamos viendo que el PvP aquí no es tan castigo como los ojos de pleno abierto, ¿no? Que eso te castigan con todo, macho Mueres ahí y lloras ahí todo ahí Las cosas están para arreglarlas Para usarlas, para romperlas y para arreglarlas No sé qué hace falta para arreglarlas Un ítem, ¿no? Que tú vienen aquí y no sé qué más Lo leímos, no me acuerdo ahora, tío Bueno, pues reparto aquí los business Pero un ítem y un... Te hace falta un ítem y un... Un astillero Ah, pero el astillero es eso entonces, ¿no? ¿O qué es? No, yo imagino que es un sitio donde está el tío del astillero ese El astillerado se llama, el astillerado ¿A astillerado? Astillerado... Ha llegado ya Bueno, os paso cada uno, vamos a ver el moricho, ¿no? Sí, sí Pues aquí donde está el tío este Aquí llego yo, eh Llego el último porque quería ahora... Paso el metal, el Einar Quería escaquearme del... Que te va a tocar cargar Le robas pesa Venga Pasa ese hierro Recuestale, que lo veo bueno Los burros los saquemos de una misión Yo creo que no la hemos grabado la misión del burro Grabemos la primera del Scarecrow Ah, pero yo en metal, espérate ¿Tengo 100 solo o tengo 110? Ahora tienes 100 Los 10 ya las han invertido allí, ¿no? Ah, pero tengo la venta de todo, ¿no? Pero no... ¿Quieres todo tú? Sin embargo no de cotton De cotton no sé que no me han pedido... Bueno, sea como fuere No, el de cotton no te han pedido Te han pedido madera y metal Es la Einar Recuestra de... Venga, la Einar Venga Trae... Diez oro lo vale hacer el barco, chico También porque no me dejas Tengo que darte una moneda No, no... No, no... No, no... Vale... Te doy uno de cobre Gracias, tío... No te diste de pedir, pero más te diste de robar Tal Chan... Es el... Sí... Dame lo rico... Te daré lo que es casi tuyo, de que... Toma... Esto es tuyo... Esto se hace aquí en el smelter, ¿no? Tenéis que hacer un pack Cada uno en su sitio, un pack Tu aquí... Tu la... Aquí en el smelter Fabric Fabric pack Sí 25 labores Iron... Iron pack Iron pack Lo va a hacer... Lumber pack Son... Son... Superhéroes Iron pack Iron pack Lumber pack Bueno, o sea... Yo voy a hacer... Yo voy a hacer la pelas Bueno, enseñaré de todas formas donde se hace, pero así lo pueden ver también ellos, ¿no? Claro, tú enseña lo que quieras Mi burro Ahí va, ahí va, ahí va Ahí estamos Vale, pues yo también cojo los... El mío se llama... Julio, en honor a Julio Iglesias El mío se llama... Se llama... Se llama... Black Donkey... Iglesias Porque así venía... Bueno, pues aquí... Aquí se llama pack Lo podéis ver en cada uno de los sitios estos en el smelter Tengo que marrolla con el cacharro Metal Y aquí... Iron pack Es lo que tienes que hacer Ya lo ha hecho Slaynar Lo subo acá a mi burro Y Tancho lo ha hecho ahí en el... Aquí en el... ¿Cómo se llama esto? En el loom esto En el loom Sí Esto que llevo es más pesado de lo que parece Fabric Fabric pack ¿Vale? Se hace con cotton y tal, aquí lo veis Y el Tancho parecerá un mercader de tela, ¿no? A ver... El Slaynar parece ahí... Hostia... Le he tocado macho lo más gordo Va con... Con lingotazos ahí de... De metal macho... De hierro... Bueno, a ver... Las ovejas... ¿Me estáis de camino? ¿Me estáis esperando o qué? No, estamos de camino... ¿Qué tienes que hacer o...? ¿Dónde estás? Venga, vamos todos juntos, venga ¿Dónde estás? Está por ahí... ¿Dónde estáis? Nosotros... No sé yo, ¿eh? Miralo, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, corre La llamada de la mancha, corre No, esto no es la llamada de la mancha Esto es el buffo del 30% de velocidad Hostia, la zanahoria, es verdad Hostia... Es alerta, yo no puedo estar... Todo el día, ¿eh? Tiene cosas muy lácteceses vuestras Eso es un consumible, tenéis que plantar zanahorias, ¿no? Ahí está Y luego... Una vez que llega el burro al level 20 Si, le da una habilidad Te da un buffo de un 30% Durante un minuto Si lleváis un paquete, ¿eh? Si no, no Si lleváis paquete, sí Si yo siempre llevo paquete Ahí está Esto es Peggy 16% Peggy 16% Voy a esperar, porque si no, no pedís el tema Mira, con un palo ahí enganchado Es un poco virtual, ¿no? La zanahoria Un poco... Parece que un poquito fantasmal, ¿no? Sí, porque si no sería... Sería tan choquen más detrás de la zanahoria Paradme un momento Un momento la foto esta La foto esta de los tres burros Un momento Tú fíjate cómo se nota que eso por lo del canal ¿Eh? ¿Qué lleva? Uno iba a tela así, otro maderita Y le hemos enganchado el line-up Jajaja Jajaja Que borro tenéis Jajaja Jajaja Que tiene la espalda rota Al elfo Como es tonto Ahí está El elfo que es un poderosísimo de fuerza Tiene unos músculos muy... Musculados El burro, macho El burro gran invento, gran invento El burro muy gracioso primero Y luego... Y luego muy útil para cargar cosas Es que... Si, porque si no tienes que ir andando No sé si la dirige andando Por si dudáis y tal sobre el tema Ahí está, ahí está Este es el gato, ¿no? Super poderoso, unas patas como... Mira... Madre mía Madre mía Pegaré un guacho Se va, va más lento Le va andando Andando para atrás Voy más rápido Jajaja Pero no sé muy bien por qué, tío Porque ese gato tiene pinta de unas patas Como de atila, ¿no? Pero... Eh... Luego va lentísimo, tío Lentísimo, ¿no? Esto va más rápido que andando Y luego, pues bueno Le podéis poner lo de la zanahoria Por animando llega a coger nunca la zanahoria Está hecho para que no podáis correr demasiado En ninguno de los casos, eh Está hecho para que cuando habéis cargados y tal Seáis un blanco perfecto para el PvP Mira, 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 mira lo que hace Tancham ¿Pero qué hace? Está loco, está loco ¿Qué hago, tío? Tu caballo se hace... Hace el pino en el agua, orgo Jajaja Tu caballo es una bestia De agua, tío Pero yo entiendo como es... El jodido Slainer Yo vale que flote Tancham, vale, si no se mojan las telas Slainer, tío Con un... Con un fardo de metal, tío ¿Cómo es posible? ¿Hay que ponerla por orden, o qué? Sí, primero la... A ver que... A ver que bajarse Quita... Ha empezado ahora que bajarse Joder Quita, burros Tutu, 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 tutu Vamos Con todos los que están aquí Muchas gracias por venir Ay, Tancham, yo pido lo mismo Yo no lo quiero Bueno Veinticinco de labor Luego cuando lo pones tú, Venusito Que no es tuyo Te da un aviso Te dice... ¿De verdad quieres enchufar a este el tema? Este es un poco hippie A mí me acojona ese aviso, eh Este de aquí Bueno, nos pueden matar ahora mismo A ver si te vamos a hacer la gatilla Que no está muy flotable ya con eso No, deja, deja No me gusta que me entre agua por las orejas F Pues si va el pelo ese Bueno, con esas orejas del folemos Que te llega más agua, ¿no? Por eso ahora va el hierro ¡Hostias! ¿Pero qué cojones? Experiencia, va a matar todo Salía un kilómetro de... Murió de cerrado, chicos Me vas a gustó Bueno, con el siguiente Me toca al... El Lomao Es Lomar Do Me toca a mí Venga pues Espera, voy a ponerme aquí a hacer Pueblo metálico, tío Pueblo metálico Pueblo metálico Esto va creciendo, eh Y yo haré las velas Ya hago lo más delicado Porque tengo los dedos Dedos de... Además te digo esa cara De ser de la moda, ¿sabes? Ahí está Un loco de la moda ¿De qué color van a creer las velas? He traído todos los colores Yo lo veo jaspeado No, jaspeado no hay Tiene que ser blanco Tiene que ser blanco nuclear Tiene que ser blanco nuclear Tiene que ser blanco nuclear Vale, pues blanco En la arena, ¿sabes? Lo que haces o no, tío Porque yo veo palos al aire Sí, también lo veo ahí golpeado Te has contratado a uno bastante Soy un elfo Tengo conocimientos milenarios ¿Cómo le vas a saber lo que hago? ¿A la vez? Alguna hostia ¡Hostia! ¿Tiene algún emblema en particular? Sí, sí Me gustaría la pena No puede ser No, no tengo Pues venga, tío Lo que sea Confirmar ¿No es martillazo? ¿Con la G o con qué? Con la G Con la G Con la G Yo también, vida Pongo las velas a martillazo A mí me suda el... Si vosotros trabajáis con hilo de aguja Esto es un asunto mío Bueno, si realmente trabajo es una maza Así que tampoco puede el hombre Ahí está Ahora cuando se construya Ahora mismo tengo tres mazas en este personaje Cuando se construya no quiero saber dónde voy a parar PENGY 4 Ahí, la verdad Verás Se va a quedar ahí metido en la... En la estructura Que tenemos siempre nosotros ahí Siempre habrá un pedacito de slider ahí con... En el parque Y no deberías... Aquí se ha ahorrado aquí madera, tío Porque... Y ahora... La G Veinticinco también, sí No sé Ahora hay que hacer aquí ¿Todo lo que te ha pedido? Nada, nada Solo labor Yo aquí como capataz ahí... Mira, 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 mira Siempre hay... En España siempre hay dos mirando y mirando Dale Dale ahí Fabiola, tío Yo que sé Me parece a mí que estás más que... La ingeniería de barcos no es tan sencilla, socios Estás más que descansando ahí, tomando café Yo quiero un Slyner dentro de la... Mira qué postura De flojucho No lo entretengas, Laina Porque este tío... Se supone que va a comisión Joder Ah, que otra vez Tengo que darle ¿Otra vez? Mira, vale, todos, chicos Venga Ahí, venga, corra El elfo Curra menos... Curra menos que el Sastre de Tarfá Mirale, mirale Pues yo pensé que era más rápido Como veis, no lo habíamos hecho hasta ahora No Y ahí... Si empiezan a remolinar los cuerpos alrededor Mira, ya hay naves alrededor ¿Has visto? Remolinadas Es un mal problema Hostia, es verdad Mira Y de eso se... Se tira a la madre en breve Cuanto... Se tira en el barco hasta aquí ya... Otra vez Venga, vale Pero, pero... Ahora ya no me deja Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está No sé que me pasa esto Sube eso no... No lo sé que me pasa Te has quedado ahí enganchado Oye, que me dejáis aquí Hostia, tú... Es que no sé... Ahora, ahora estoy subiendo Oye... Ahora... Tienes que engancharte a las redes y subir Sí, pero porque llevo este cañón en la espalda, tío Pues... Eh... Ah, es el cañonero Cañonero... No, pero es que lo llevo la palda Tenemos ahí también la... Adelante Hay que se ponga delante, por favor Aquí está el arpón Ah, he cogido el arpón... El arpón portable Eso es mío, esto es mío, eh Yo, yo soy el que enciende las luces Ay, ay... Y hay equipo de buzo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira el arpón portable, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas eso? No sé Pero vamos a pescar algo, ¿no? En el arpón normal te puedes enganchar a un lado Mira, Laina está ahí delante del arpón ¿En el arpón? ¿No? ¿Qué pasa? Ay, que tú... Yo me enganchaba con el arpón portable Yo no lo suelto Y alguien puede... Ahí está la de las velas, ¿no? Que se supone que... Mira, mira, mira ¡Una! Jajaja Bueno, primer momento ya ahí con la nave dando vueltas Voy a soltar Oye, yo no quiero problema Para el arpón portable Escúchame Ah, esto no funciona Ah, vale Manionabilidad La T es para que... Allow the owner Equipo de buzo Ah, no es que no es equipo de buzo Esto es para rellenar la... La botella, ¿no? ¿Solo? Sí Dices todo el rato No sé que... Ahora va a este inglesito ¿Qué pasa aquí? Sí, ahora es que sí yo Es que sí yo Es que sí yo Ah, vale, esto hace falta ecofuel Eso es mierda de vaca, básicamente Sí, sí No tomáis a coña Para más rápido Para alguna habilidad No, para... Ey, aquel se ha hundido Se ha estrellado Se ha estrellado, no Habrá echado el arpón, ¿no? No ha echado el arpón a algún lado A ver si funciona el tema del arpón Es que... Es que... Súbenos ahí la piedra esa, por ejemplo Venga Acércate Aún no puedo Aún no, aún no ¡Al abordaje! Aguantad Echó freno, vale No Ahí está Muevos tú con el arpón Ahí ha enganchado Venga para adelante Esto valdrá para abordar, ¿no? Supongo, le echas ahí el arponcillo a la peña, ¿no? Sí, ahora... No puedo hacer nada No puedo recoger Ah, sí, espera, espera Sí, lo hago manualmente Nos están disparando No, es el talcho No, soy yo Ah, lo tengo que recoger pero manualmente Qué caña Malvamente como es Pues nada, dándole hacia atrás Movimiento de personaje hacia atrás Ahí va, ahí va Vamos a acabar de salir donde, ¿no? En el fondo del mar Esto es lo primero que vamos a probar de tener un barco Intentar subirlo a una torre Sí Siempre así Ay, 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 ay ¿Qué pasa? No me lo liamos El Omar, tío, ¿dónde está el carnet de banquista? Mira, mira, yo sigo agarrado ahí al timón Yo no lo suelto, ¿eh? Luego también hay una ancla, ¿no? Que hay que encontrar, ¿o qué? Esto tiene ancla Suéltanos, Slainer, tío Suéltanos Voy a decirlo subo arriba No, lo suelto, ¿no? Sí, sí, suelto Ahí vamos Va a haber que volver a sacarlo, ¿no? Ha roto No, yo creo que está bien Mira, mira, el portal dimensional Le vas a sacar aquí a la nave, ¿no? Y se desaparece en un portal, tío Ostras, ciencia ficción ¿Yo por qué me llevaba el cañón? Yo, yo, yo me llevo el cañón ¿Lo tienes equipado en la espalda o algo? Sí ¿Pero el cañón que dice que hace o...? Es un arpón portable, pero no sé que hace Pues venga, acá hay que enganche... Jotío Jotío, qué guapo La manivela Que nos vamos Bueno, sí Ahí vale, he bajado las velas Sí Ah, el alfórez Está aquí ahora otra vez ¿Vereis ver si llegamos a la isla pirata o no? Sí, sí, sí Hay que ir a Frederic, no a la pirata Yo lo pilotaré, ¿vale? Mira, hay una luz aquí Para que veáis bien No puedo pilotar porque no das permiso, ¿no? Es que no sé cómo aquí va el tema, tío No lo puedo pilotar, tío No lo puedo pilotar, tío Pilotando Pues no sé, pues Yo solo puedo llegar, tío Los piratas A los marrecajados Bueno, venga, démosle marcha a este local, ¿no? Venga, vamos Apunta a donde vamos, Nacho A partir de ahora es babor y estribor, tío Proba y popa, tío Dejaos de tonterías, ¿no? Sí Izquierda y derecha también, vale Que así no lo entendemos Sí, bueno, claro Bueno, primero tienes que salir de la... Tienes que ir hacia, a ver Hay una ronja Hay una ronja Oye, y si engancha el arpón al barco el otro Igual nos remolca Tienes que ir hacia la izquierda Un buen rato Hasta salir... Estamos en un cabo Es que como lo veo en el mapa A ver, gira hacia la izquierda De donde se orienta esto Ahí, ahora va bien, ahora va bien Quieto, quieto, quieto Lo veo en el mapa grande, en el mapa grande En el otro mapa no veo el mar Ni veo nada Bueno, pues sí, estoy tirando cosas A ver que vemos que hay ahí Porque nos hará falta en cuanto No está Tienes que ir a recto Tenemos que salir de... Esto es para morir Para ver que lo veáis Y mirad abajo, tío Bueno, iremos a la isla de los piratas No a la isla de los piratas Sino a la que está antes Tened en cuenta que si estáis en el sitio este En un barco Yo le digo ya cosas para que sepáis vosotros ¿Vale? Por ejemplo, el perro se se va a ahogar Jajaja ¿Pero a donde van? ¿Pero que hacéis? Le gusta nadar ahí Lo digo Si veis como un elfo Y yo dice vamos a bañaros ahí Si lo ves en pelota es un mal rollo Si, si, si Mal rollo Mal rollo, super mal rollo No fíais Nunca fíais Empújale Es que nada mal, ¿no? El rollo Esto... A ocho con... A nueve metros Un poco más estamos ahora Tenemos las velas bajadas, socio ¿Queréis subir las velas? ¿Queréis subir las velas? Jajaja Jajaja Somos piratas de... De agua dulce, ¿eh? Vamos ahí Vamos ahí Ahora sube las velas y ya... Uy, ya me han metido un turbo ahora No, ahora vamos a lo loco A once Siga recto, hace bastante rato, ¿eh? Si, luego hay que... Intentar ir cogiendo los... Lo de la mierda de vaca esa, que no es broma De la mierda de vaca Y transformarla en... Claro Hola, el grande esto Y transformarla Los galeones tienen radar Esta nave no Entonces el radar te encuentran las naves Esta nave no, ¿qué? No tiene radar O sonar, no lo que sea eso ¿Se puede subir arriba, Tancho? Pero no me baje las velas, tío Que te veo Que me suba arriba del boy A ver si puedo subir No sé si se puede subir arriba, no sé Con este no lo sé Espérate que... Tiene que acabar el fall, eh Fuipe... No... No, por culo la vela ¡Dejadme locas! Ahora te la enchufo No, es que no te deja No se puede, ¿no? No, entonces no tendrán arriba Los barcos grandes tienen arriba Hay un sonar o esa cosa Y vas encontrando... No, un barco a la izquierda Esto ya es zona de guerra, ¿no? Si, esto es zona de guerra Y este... El color ya... ¿Esto? Pues como queráis Ahí está, ahí abajo tenéis el cabo A salida del... Yo creo que esto aún no es mal abierto, ¿no? No, esto todavía no es mal abierto No, 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 tienes que seguir No estamos en guerra aún A la gente aprieta control F Se pone el flag Si, si, si Tenemos el debufo del Glyber De Rogue Sea Wing Que hace que el Glyber... De Voltereta Glyber, como se llame, cacharro Glider Glider, si Si Ahí delante hay toda una flota Que es de NPC Sin problemas Si, si Cuando salgas a mar abierto Ahora sí que veo el mar En el mapa Las primeras quests Las primeras quests que hacéis Están ahí Es donde... Os lleváis con el barquito ese De... Estoy pensando... Pues echamos... Echamos ya el loma a la... A la borda A la borda, ¿no? Es que... Aquí hay que empezar a hacer potis también de... Revivir Porque cuando mueres en el mar Parece que te deja atuar por culo, claro Que no hay ninguna estatua de Nui En el mar Hostia, que mal lo pasé Si que las hay en el mar, si Me deja el sitio que esté más cerca Bueno... A mí me dejaba en el sitio que me pindeé Lo que pasa es que yo me pindeé En la isla de los piratas Y no podía volver Cada vez que volvía me mataban Y volvía allí Mira, sangre, sangre Aquí, aquí sangre Habrá que personalizar la vela, ¿eh? Si, porque ese unicornio es muy elfo, ¿eh? Muy elfo, ¿no? Tú me has dicho Cuando he hecho la vela te he dicho que quieres Me has dicho un unicornio verde Digo, pero te vas a amarillo Bueno... Bueno, aquí lo veis Bueno, bueno... Al largo viaje hacia la isla La gracia sería ir hasta allí cargada de paquetes Pues entonces llegaríamos menos todavía que ahora Más sangre en el mar, tú Sí, sí Esa sangre en el mar es que han atacado a alguien aquí Y ha cometido un crimen Es un trabajo para... Sabina Holmes Un trabajo para... Sabina, chavales Ha habido un chachinatón en el mar No saltéis al agua el tiburón Watson, ¿qué hora hay? Pues ponme un cubato Jajajaja Ahí hay ahí tú que también ha construido algo, ¿no? Aquí a la izquierda Y un barco Un barco a la izquierda Un barquito pequeño A la izquierda y no a la derecha Una canoa, ¿no? Que viene para acá La canoa, como viene por nosotros Se tira el agua ¡Eh! Y para allá Te meto con el alpón No tengo nada Ah, es un Kenshin estos Estos son... Me cago ya Ahora es 34 Y no creo que se... Se sabe que va a ser Aquí te ataca la gente que es level 50 50 50 y bombeos 3 o 4 Hasta ahora son muy flojillos La gente que hemos encontrado Son muy... Sí, sí, sí Se habrá... Pero majo, pero... Hasta ahora, sobre todo, son tristones Bueno, aquí por ejemplo Lo que haremos es el siguiente directo De Archade Será la siguiente aventura Que es ir... No diremos cuándo Para que no estéis esperando Porque soy gente mala A esta zona de aquí Es donde se entrega, creo, ¿eh? Donde se entrega... Allí nos aniquiláis La quest esta con un paquete, ¿no? Que hay que hacer... La cuesta del Broussalt, ¿no? La que te da el espantapájaro de 16x16 Entonces, bueno, como estamos ya con el cachondeo Pues iremos con el barco y tal Y así lo podéis ver Bueno, pues... Sigue un poquito más Para no estar muy cerca de la costa Para estar más abierto Y ya podrá girar a la izquierda otra vez No, no viene con la de estos de la costa ¿Tú crees? Están los piratas con su gano a Piratallis No va a faciluirse Pero vamos, aquí... Tened en cuenta que somos tres pelitas en Dulce Ahora mismo Pirata, ahí a la izquierda Ahora se ve una tormenta ¿Si? Se ralentiza el barco Y no sé que más te hacía Hay otros eventos como... Como... Leches de esa en el agua Claro, ¿eh? Tifones de esos Y luego también hay bichos Sí, hay bichos, sí Hay una medusa gigante que te aniquila Y luego están los sea bugs estos Que te atacan los gusanos del mar Que bueno Ya somos grandes y los matamos No sé que la policía Son 35 y 36 ¿Dónde tenemos que ir? A la izquierda Pero está lejos todavía ¿Qué tal? Sin chocar con esa montaña que hay ahí ¿Cómo están? A la izquierda Pero que es el que pone... Me pone justo Arcadian Sea Justo ahí... No, no, no Sí, en ese mar Pero al fondo Yo soy el guía, chico En el centro, digamos Lo que va a estar a todas hostias ¿Es la de Sunspec Sea? Está más para arriba del Arcadian Sea ese No se llama Suspi Se llama Free... Freedom... No sé qué Que ya la veremos Hostia A ver, por aquí... Pues no hay más islas que esa Oh, que poca confianza en mí tenéis Sí Freedom Island, esa es Te pone Sunspec Sea Ah, mira, aquí está Ah, pues eso Pues eso, tío Suspec Sea Ya puede girar, tío A la izquierda, ¿no? Ya todo Sí Pero... Sin chocar con la isla esa gorda No, va bien, va bien Va bien ahora, va bien Hacia el Arcadian Sea Sí, sí Te ha pasado, te ha pasado Te ha pasado Un poco a la derecha Bueno, ya... Esto es maniobrable No hace falta... Sí Si abres el mapa completo Donde estamos en Aurora, Nuya Y Haranja Estras, los tres continentes Donde pone el nombre de Arcadian Sea un poco debajo ¿No? Ah, esa, esa Y la isla aquella de allí, ¿qué hay? Estor, Sud... Esa 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 Eta Esa Esa Claro Esa 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 No, el pesado es brutal No lleva piedra en los bolsillos también Si no estamos ahora en guerra Estamos en guerra Que dios os bendiga a todos Que significa que estamos en war Que vendrán los nuestros mismos Control F Lo que aparece aquí por lo que sea Todos aquí nos quieren pegar Este es de los barcos más rápidos El galerón es más rápido El galerón es más rápido todavía Este es el barco de los pobres No tiene cañones ni nada Y luego tenemos ahí Lo que podéis hacer también Si lo vemos ahí Preparados si nos siguen A ver si podemos tirarnos los botes Tirarnos al agua a ver si A ver si es verdad A ver si puedo Yo no sé si puedo Yo estoy conduciendo Si que se puede Si que se puede Si que se puede Adiós Hola Coge el barco Para frenar los enemigos Para tirarle cosas Pues yo le tiro el caballo Le tiro el caballo el lobo Eh tranquilo Los zapatos Todo lo que tengáis Si son de punta esos de Metallica mejor Soy Zuro dice Buenas Juan Castillo sacaron a Nick Prime Si Si Hicimos ahí un directo que no conseguimos ninguna pieza Pero estuvimos ahí viéndolo Estuvimos ahí Está el tema esos de Al principio siempre los ponen complicados Luego ya Luego se afloja el tema Pero que los quiera al principio Pues que le toca petar Bueno pues un viaje bastante tranquilillo Luego en la isla a la que vamos Ya que estamos ahí Si encontramos aquí le pegaremos los tortazos Bueno nos pegará a nosotros Pero nosotros empezaremos las tortas seguramente Así Luego tienes que tener en cuenta que en Freddy's también son todos neutrales Como los Los bichos que hay Los guardias que hay alrededor De todos los gold traders Hay tres tipos de traders creo que es De materiales, de hildas y de pasta No hay guardias Se puede atacar a los tíos Entregando el paquete mismo No, no Si, si, si que hay guardias No, en Freddy's Lag Cuando estuve yo la última vez No había ni un guardia No había un... Si, había un centre tío No, hay tres tíos allí Y allí nos estuvimos dando de hostias De hecho me dieron a mi hostia Y los guardias estuvimos como diciendo Bueno, vale, vale, claro Yo creo que si que había un centre Que si te zurras justo en la puerta Donde estaban ellos Si que te... Te enganchas y te ponen Bueno, bueno Ahí en el vendor no había nadie Había una serie de tíos Pero no... Ninguno hizo nada Bueno, al principio que sepa En general Los sentries Los sentries en general Estén o no estén En Fairy Island Si Te pegan Al que ellos vean pegar a alguien Si, el primero que pega Está jodido Si, no, si le ven Si, si, claro Sales corriendo al bicho O justo te pegan ahí justo al lado Aunque tú ya has empezado la pelea Da igual El que él ve acá pegado Va a volar y le casca Te eniquila Con lo que hay mucho perrerío también con eso Mucho perrerío Mucho perrerío Pues aquí vamos Estás un poco vacío, ¿no? Estamos llegando ya El mar es vacío Si, no hemos salido ni La medusa vive cerca de De las vigías Que hay delante de la isla Delante de la isla Ya se ve ahora en el minimapa Hay tres puntitos O son tres Tres puntos de red Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sea bug 35 Coge el arpón Métele Lo paro, lo paro Vamos Métele, métele con el arpón Métele con el arpón Tacho, el portátil ese Tacho Párate, que tengo que cogerlo Esto no va para otro Párate para acá Ahora dice que llevo... Llevo puesto Delante hay otro, eh Bueno El glider Eh Pues no caería en los taos Bueno, pues le meto yo a ver esto Para que me quito el glider Delante hay uno dices también Ah, sí, sí, mira Un poquito Si, delante hay uno Mira, es más fácil Mierda Vale Tira al tío este Se pone nervioso y baja las velas Cachisilla Súbela, súbela Lo tenemos a tiro, eh El bicho además ya me parece que es... Viene, viene 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 el perro Ahí voy con el arpón Que me mata Toma ¿Dónde vas? ¿Dónde vas ahora? Pa' mi lado No sé si es que le he tirado con el arpón Pues sí que pega, ¿no? Te culo, le damos o qué? No lo veo, eh Espera, a ver si lo puedo dar con el arpón Si lo veo Yo he intentado darle con el arpón de... Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Oh, eh, pues muy cerca no le he dado, ¿no? No le he dado, ¿no? No Bueno, pues ya veis tendrá... Bueno, el bicho es de nuestro level, así que... Bueno, el bicho es de nuestro level, así que... Bueno, el bicho es de nuestro level, así que... Eh, si lo puedes pillar, eso, tío ¿Sabes que no podías? Ah, si lo estoy pillando yo, tío Pues nada... Estas son buenas para cuando vas con la escafandra Ahí va Atropellalo, atropellalo Atropella, atropella ¿Ahora qué? Mira, mira, oye Hola Podéis llamarme si queréis... Spartan Young Spartan Venga Espartan La mezcla ahí entre todo un poco, ¿no? De todo lo que... No hay que problema con los Hopi-Rice Ahí está, muy bien Lleva un young Spartan Voy a probar esto Para que veáis todo bien Voy a dejar punca en este La R R Se apunta como... Capitan Intuition I use only the hour Si, trageteas algo, no se... Ah, pero hay que tragetearlo, ¿no? Aunque luego dispara... Si Lo puedes tirar al aire, si quieres, eh Lo llevare me dice que no... No... Bueno, si, ya si Lo me da a mí Bumba Bueno, con el tema del movimiento parece que... Sale el misil de... Cien metros más atrás Te ha quitado el... Si, te ha quitado el glider, eh Que lo sepas No, ya veis que la isla está leja, eh Y la isla de los pilotos está más lejos Yo fui con Kanoa Sí Leja, leja de narices ¿Veis aquí los brazos que tiene... He-Man? Yo fui remando en la beta, en la beta Este personaje no lo quería lisiado Ok Súper desarrollado de brujarazos, ¿no? Con lo que sepáis que siempre estás en guerra Con que pongáis los últimos minutos Eso quiere decir que cualquiera que mate Se da primero Punto de honor Creo que... No se ve algo En el punto de honor Por ahí resopla, sí Bueno, pasaremos por ahí Vamos a... Aparcar ahí en la primera roca Para que tengáis el punto Jellyfist Mira, mira, oye, oye Esa es la babosa, socio Esa es la babosa Corre, corre, corre La medusa Sí, sí, la medusa te niquila Oigo, oigo, oigo Pues ya le ha pegado un pepino, eh Se ve la vida de la nave en algún sitio Se ve la vida de la nave en algún sitio Mira, la hace el parco El arpón lo tiene tarreteado Le ha dado un pequeño meco Y que hay ahí en las gaviotas La gaviotas es un criadero de peces, de eso Sí Coludo Ahora no es... De momento de mirar que abierto Que viene la cosa esa Entonces no... Jajaja, corre, ni mire para atrás Sylvaz Sylvaz insensatos Pues hay que quitarse el arpón este Bueno, parece que no vale para mucho, ¿no? Se la paga en concreto No sabemos muy bien ni para qué Pero bueno Sí Un poquito Me pongo el... Otra vez el... El líder Bueno, pues ya estamos en la isla Que es muy útil ahí para... Ahí delante están... Los vigías Y el punto de red El instablo también Y el libro Sí, pero luego los... Lo que tenéis que ir es el... Y en medio, se ve en el mapa Hay una estrellita Es ahí Sí, ahí son los traders Vamos a ir para allá, ¿no? Que no serán las buenas hostias ¿Pero no prefieres coger el... El libro para tener la zona? Yo sí Jajaja Cuando te pases cerca, nada más, ¿no? ¿Cómo? Ah, como... Bueno, es que es un... Es una construcción Como un fuerte Vale, vamos allá Y luego ahí lo de la quest Toma, pilota, que tendrás que sacar la nave De... Aquí el tema... Bueno, no sé... Si lo rompe la nave ya pasará Ya lo veremos Podrías un poco también ver eso, ¿no? Cómo rompe la nave y tal Y ver cómo hay que falta para repararla Para luego ir ya con más miedo, con menos No, a dos sitios No, a dos sitios Sí Le podréis dar al autorun y la nave va... Bueno, no... No hemos tenido... Incidentes No hemos tenido incidentes Qué pena Once metros... Con uno Pongo que se podrá ir... No sé si se puede construir cosas aquí No sé qué cosas se puede construir Pero bueno, se puede construir... Alguna cosilla más para voler a la nave y tal No sé si habrá alguna que sea interesante ¿Te dan indicaciones de... De para dónde sopla el viento y todo eso o no? No, puedes probarlo Tú si quieres... No te tiro ya los mandos Laina, no se están malo Vas ahí, ¿eh? Te piensas que esto va a casi ser más Ah... Con el hierro ya no... 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 No culas en otra Píjale pa'lante, ¿eh? Para cambiar de... Sí, sí Vamos hacia la roca No nos choquemos, ¿eh? No nos choquemos que no queremos tampoco incidentes... Que nos pongan a multa Internacionales, ¿eh? Los jundulares ¿Jundulares? Ah, por allá las... Las skills que tiene esto Eh... La de la maniobrabilidad... Bueno... Pues como queráis, hay que meterse por ahí... Esa es la escalera, no? a la derecha? Sii Le das el mando a un elfo y ya ha quedado Tendras que retirar el barco Vaya que haya por aqui un espabilado Te lo puedes levantar Le das Yo creo que estas en combate No se que historietas Yo supongo que lo puedes quitar siempre, no? Yo que te lo iba a aparcar Jajaja, dejámelo en donde fila Bueno esta es la zona de Y a partir de aqui fiarse entre poco y muy poco Hay un sentry de todas formas Aqui lo veis? Alguien os pega En el rayo del sentry Y aquella de ahi es la isla en cuestión Podemos ir en steel Los que tengamos steel que no somos ninguno Yo tengo Podéis ir en steel Podemos ir volando por ejemplo tambien? No, seguramente el mar rojo Ese de los testículos nos quitará el glider Podemos intentar, dejamos volando va Si me veo que Hay algo ahi no? Hay un bicho grande o tío? Que ha pasado ahi tío? Ah no peces tío, peces Peces saltando como si fuesen delfines tío Si hay delfines Uy va, ahí va, ahí va Esto es la leche esa del mar rojo Se ha dejado Oh la oda venga, yo lo vomito aqui eh Lo vomito Tiro barco no o que? Laena te has quedado solo o que tío? Tío se me ha metido esto debajo del agua Que tenia que ponerme el glider que no me ha acordado Que se me había quitado En el agua si vais nadando por ejemplo se puede utilizar el glider Si Pero yo no he conseguido con el No, con el doble salto no? Con el doble salto no? Turbulencias Así vais un poco mas rapido, un peli mas rapido que nadando También os ven mas Si, si Es imposible bucearlo claro Que lo siguiente vamos a hacer? Ponerse ahi tambien aparte de la aventura Hay sangre delante Pues Bueno el tema es que se vea como se rompe Tío ver lo que pasa como se rompe Asi vea todo para adentro Barco Si el tema es que hay que ver que pasa Hay que lloriquear o no hay que lloriquear Nah No, no, no tiene pinta de ser muy castigo en general No, no, no tiene pinta de ser muy castigo en general Si no va a robar barco porque soy incapaz de subirme Corre, corre, que se suma el hippie ese del elfo Tarde Too late Vamos a ir Slomar Bueno venga Vamos a patear unos cuantos traseros Ya esta bien hombre Aquí todo rato en el barquito Ahí estas Vamos a pillar un par de cincuenta si lo pelamos Ese es el sitio donde mas lejos podeis llevar el Si la gente no viene aqui solo a No, 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 queremos encontrar gente solo A entregar paquetito A ver si nos llevamos algo Mira hay un barco de izquierda socio Si 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 Cuando llegamos a la playa quito el barco Vamos para allá a ver que se cuece Hombre me quité la vela que vamos a molestar la vela Yo la vela tio la vela Ostia tipo si tormenta Estas son super técnicas militares esas Mira alguien ha venido como tu con el bote Que me dices Mira otro elite que Se le puede romper el bote Si se puede Pues ya estamos aqui en Frederick List Si A mi no me da na No Quereis ir a visitar al del barco Vamos a ver el gol para que la gente lo vea Si querais y luego ya los podemos a partir Que nos darán mas de lo que pedimos Pero bueno Si sera rapido Vamos a ir de mega héroes Pero sera rapido Tu vienes a hacer aqui un poco el tonti Pero la peña viene con sus cajas Que si se las quitan Ah por cierto si tenemos tiempo Antes de nada vamos a Bueno una vez que enseñemos eso Vamos a ver las cajas que hay ahí en medio Que os explicare lo que hay abajo Ya os lo explico ahora Debajo de las cajas Romper cada caja vale un labor point o dos Si Y debajo de las cajas hay Unos cofres Unos cofres no Si Unos cofres y un demonio Si matas al demonio te puede dar una llave para el cofre No se que hay otro cofre porque me harté aqui Pero que cajas son esas tio Las cajas que estan aqui delante Pero sera para que la gente este ahí tambien no Y la gente se pegue Pues aqui no te defiende nadie eso tio A ver si no hay No yo no me feria a esto Lo que hablaba es de ese otro sitio Pero que existe Que es un puerto Toda esta serie de cajas que parece un mini craft Que ya podeis ir bajando Ahí va No 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 rompáis Es que es para abajo Hostia que es para abajo tambien Es que es para abajo no es para arriba No 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 Es que esto es Frederic Island Ha llegado al límite, al tope de la calidad de tus chistes He llegado al tope de Dios, me gusta ya Ah mira esta es la lámpara Ahora se pide un deseo, hazlo tú Dale, dale Saldrá un demonio Y el demonio te puede dar una llave, o no, para la lámpara Y si miras el inventario te habrán caído muñecos, peces y hostias El inventario, sí, un muñeco, sí Pues sí Joder, qué conocimiento más amplio tengo chicos ¿Me estás dando a esto o no? Sí le he dado, le he dado, pero le he dado al escape y hemos vuelto a empezar ¿Qué está haciendo Milly? Lo veo haciendo a super lento Muy lento, muy lento Ahora te sale Julieta Venegas y te canta la de lento Ahí está ¿Cuál es tío? Pues la de esa de lento, muy lento Soy malísimo cantando Tomulento, muy lento, Rodrigo Santo Rodrigo no saltes, no saltes Rodrigo, 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 no saltes ¿Y el demonio? Marea eh El demonio lo estoy por la mitad socio, yo no sé, esto tarda la de Dios Sí, sí, es para que venga aquí y te mate socio, que te está haciendo tonti Sí, sí ¿Y si lo matamos nosotros? ¿Así vemos PvP? Jajaja Como ya estuvo aquí, te queda nada, un 10% La de pasta que se saca aquí, ¿no? Tres coppers mandados, no te pierdas Sí, se deja pasta, pero se... dejas la board point, ¿no? Ahí está, tu Ahí está, colega ¿Eh? ¿Hay que darle? ¿Hay que darle? Lo di ya Mi miedo Cuando se deje, aquí ya Un poquito aquí de golpecito Aquí Pues a ver si te da... si te da algo Tía, se ha quedado hecho una mierda, un pil traza ahí, mira Pues nada, lo puedes matar, yo lo mate bastante a veces y no me dio la llave nunca Claro, después lo he dicho antes, ¿no? Jajaja Y ya está, el resto de habitaciones son cofres Ah ¿Y qué hacemos con los cofres? Sin llave nada Sin llave no lo abres Ah, jajaja Ya sabéis, eso será otra aventura, otro momento Otra aventura Ahora vamos a buscar ya players Mira, aquí hay players ya, tú Morir matando Player level 41 Prepárate Control F A ver, ya te has puesto control F Control... ¿Hay que darle control F? Sí, sí Enemy's around, dice Yo no puedo darle, ¿por qué, tío? No sé No lo voy a caer en la Bagel Yo estoy en el Jail No creo que sepa kan Esto puede parecer cruel chicos Pero es así Bueno, déjais que verlo en el momento, en su tema Ese un tío que te va para otro lado ¿Dónde está el colega? lo mato? si, si y ahora falta el otro falta a mi botar una poti porque me han dejado te quitao estamos asesinos vengo a la persona esto es de frederick island que pasao? bueno claro tambien han matado de mas bueno vijole no? callo, 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 callo donde esta? que te revivo se murio donde esta? podemos denunciar el crimen venga owner tanchan mucio malos si cuando acabo combate me engañas nothing happen keep moving eh viene viene paquete pero son muchos no pasa nada no se ha mori necesito recuperarme un pelin y vamos para alla acepto me ha quitado me ha quitado el pvp pero bien a base de ostias yo no me veo morado ni nada veo la p pero no la enar eh la enar hay que sacar los perros tambien claro saca los perros tio te han entregado los paquetes aqui viene este quiere que esta este quiere que le ataquemos pero porque estan los otros ahi claro estan los otros con entregando paquetes tio y aqui viene esos son los que hemos matado no? el ultimo el ultimo vienen vienen si vienen de vuelta normal se llaman wiknex por las palmas los dos jajaja 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 bueno pues que vamos a por ellos no? los van a poner todos a la vez no tenemos que hacer nada yo me voy a buscar rojos pero bueno sabes que yo no me gusta matar aqui en la isla esta aqui estaba yo tranquilamente y me mataron viste no es ni siquiera puedo hacerlo viste el pasado el 50 o que mati ya no mola pero le he tirado el tema y no si si se puede pegar no o no? no se pone battle star pero no le hago mucho daño no debe estar fuera o dale ahi dale si me vas a dar amigos tia oye colega pero avisa como amigos avisa conmigo sustra tios que quereis vivir eternamente ahi bueno esta ha sido nuestra aventura en la isla de fanrak uy no pude salir ahi me ha quedado eso me han cazado por dos lados esto que level son o que no? 46 o 47 no? bueno no se chale que lo han podido bueno pues esto era esto era pero por enseñar un poquito el tema por una risa ah y no se pierde experiencia se pierde en osea no tengo que no te gusta pero en la isla esta yo creo que estas equivocado te atacan ellos eh bueno tal vez te defiendes espero que un infamy points tengo gente uff yo tengo dos ifaibois bueno pero eso es porque no aun nos han denunciado no se supone bueno veamos un poco la ultima del barco a ver si conseguimos que alguien un poquito dejarla quitarse el pvp o lo ponemos nosotros como va? no yo me lo ha quitado esta tendria que quedarse un rato si si después el flag tendria que tener mas riesgo si se lo ponen y te lo quitas que se haga el barco luego lo habis visto se da un poquito mas leve que nosotros te pegas un poquito de fresco y tal ya esta como vaya lo como lo putre eh los tentículos mola no se porque hay crimen point aqui eso si que no va a ser estamos en guerra estamos en la isla del piofoso costufacion quieres ir a la isla de los piratas? vamos en direccion contraria los puntos de criminal donde se ven? en la C si si alguno te ha dado porque suelo pegar a alguien gira a la derecha que es? tienes que matarlo no no con tocarlo te da bueno pues vamos a la isla de los piratillas vamos en direccion exactamente osea tienes que girar ahora a la izquierda en direccion contraria vamos exactamente el mapa a la izquierda mas 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 que bien me ha quedado el caballo ahi ahi red eh avante popa la prueba sopla seis impar y gana os bendigo que dios os bendiga y luego pues luego te van poniendo los puntos y te van denunciando no? en la isla jose ya tenes 72 ya tengo 73 jajajaja jajajaja cada 50 puntos acordate la lenguita muy fresca cada 50 puntos vaya a la carcel si si y ahora la isla que vamos va inmaculado pero mira ya tengo una mancha en mi historia la isla que vamos a la afacción de los piratas que son los que tiene hay NPC piratas y ahí solo pueden ir los que tienen 3000 puntos de infamia que no es nuestro caso cuidado que vaya el que es mejor no darle el arpon a la gira a la gira 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 era para vivir una extensión limite esta el la perla blanca esta nave luego esta la perla negra tienes que girar a la derecha te has desviado demasiado de tu rumbo a la perla descolorida es el storm raw los piratas son maris los piratas son maris son maris es que aquí yo supongo que también la gente tiene menos level aún si todavía no no se poblará mucho el océano aún las zonas más calientes y es sábado por la tarde los piratas el sábado por la tarde a emborracharse tío se emborrachan que no es magaluz es muy escasa la luz diferente si nos mataran iriamos directo a la cárcel a la cárcel pero de los piratas bichos eh voy a saltar en un momento que cojones y otro bicho ahí para que no lo puedo pegarle para que estufar algo de lag o medio probado me parece es un guiadero de bicho mortífera eh que cojones la madre ahora estoy al timón mientras lucháis yo piloto voy a palante he dicho bueno ahorita hay siete un poco más acá dale ahí el no se que pasa aquí ahora lo pego se queda ahí como era posible como un poco ahí a a medias del tema corre corre salta ahí salta salta muy bien vamos no está lejos la isla todavía os decía que si si nos mataran allí iríamos a la isla de hay a la prisión de los piratas sin juicio sin juicio ni hostia eh ha estado en un juego así de esto de mmo del mar así tío es una pasada esto lo ves en asesis creed pero en otro mmo jamás nunca nunca y no hemos visto ninguno de los eventos que hay en el mar me voy pa'l sol sorberinos y que está el sol ahí está bueno yo creo que como queráis si queréis podemos dejar ya el directo no se que hay tiempo llevamos ahí también llevamos una horita pues si no no se si querrán ver la isla famosa pero vamos es una isla que está en el ps pirata si yendo para allá pero vamos en el mar si no vas con un objetivo concreto pues hombre se puede dar paseo muy grande si muy bonito pero eso es para tener el yate si que darte paseo es yate que tiene piscina si yate digo yate estás ahí en el jacuzzi cuando te levantas están los piratas pirata bueno pirata no, siguiente que no luego lo que queremos hacer en el siguiente video es hacer ya aventurias concretas ahí jugándonos en directo a ver que sale dice brian ribaderia que porque nunca hacemos un warframe en directo joder joder hacemos al menos uno cada semana los jueves cuando no mas los jueves las 8 normalmente suele ser el que hacemos siempre todas las semanas joder joder estas ultimas dos semanas estamos haciendo directos con los builds por ejemplo joder 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 tenemos un directo con una build ahora al menos dos directos y suele caer joder 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 Bueno majos, que sepáis que vamos a estar ahí los piratas y en el primer árbol que veamos pondremos vuestros nombres Esclan, que es una conjunción de todos los nombres del canal Esclan Bueno pues hasta el próximo Hasta el próximo Vale, se ha ido hacia el ocaso Es que lo dejamos Este es bueno eh, darle el nicky a Flaky y el nuky Se, cosas ricas Sobre todo Se la cortare